¿Qué es el maestro Silvestre Vite Bandana? El derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Es decir, estamos hablando del comercio exterior, la importación o exportación de mercancías, de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que se requieren para tal efecto. No es lo mismo importar una mercancía de un país con el que tenemos celebrado un tratado de libre comercio, que importarla de un país con el que no contamos con dicho instrumento internacional. Importarla al amparo de un programa de fomento a la exportación o de algún otro instrumento que otorgue algún beneficio arancelario. No es lo mismo importar un producto químico que vamos a utilizar como materia prima para fabricar un producto que importar una materia prima para fabricar una medicina o importar alimentos o animales vivos o en canal. ¿Y qué pasa si la autoridad nos cuestiona la clasificación arancelaria en nuestra mercancía o la valoración de la misma o nos embarga la mercancía? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Con qué medios de defensa contamos? ¿Y qué pasa si no nos toca que nos revisen la mercancía? El llamado reconocimiento aduanero. Y nos damos cuenta en la planta que no es la mercancía que estábamos esperando. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pasa con los derechos del contribuyente? ¿Qué beneficios podemos aprovechar si regularizamos nuestra situación fiscal en relación con mercancía de procedencia extranjera? No es lo mismo que nos regularicemos espontáneamente a que lo hagamos cuando la autoridad está ejercitando sus facultades de comprobación. Bueno, si vamos a exportar, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Con qué beneficios contamos si estamos conscientes del incoterro, término de comercio internacional, conforme al cual vamos a realizar la entrega de la mercancía? Bien, el estudio del derecho aduanero resulta por demás interesante cuando se analiza a la luz de casos concretos que se discuten en clase. Nuestro programa empieza con las generalidades del derecho, concepto de naturaleza jurídica, autonomía del derecho aduanero, sus relaciones con otras ramas del derecho. Continuamos con un panorama general del comercio internacional, en donde analizamos a grandes rasgos diversos aspectos del comercio internacional. Seguimos con la normatividad en el comercio exterior, empezando por las bases constitucionales y continuando con la normatividad secundaria. Vemos las generalidades de la legislación aduanera, es decir, vemos a grandes rasgos el despacho aduanero, las contribuciones al comercio exterior, las cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, contamos con un programa bastante extenso en donde lo concluimos con infracciones y sanciones y en esta parte analizamos también lo que son los procedimientos aduaneros y los medios de defensa. Gracias. Gracias. Los invitamos a enterarse de los diversos programas que maneja la Escuela Libre de Derecho de Puebla y creo que valdrá la pena que ingresen a tomar estos cursos. Gracias. Gracias.